¿Qué es la psicología y la psicología? Yo creo que es muy importante acordarse de que la psicología está antes de la tecnología y en este sentido hay que apelar a las motivaciones fundamentales de los humanos. O sea, ¿qué quieren las personas para estar ahí? Necesitan fantasear, necesitan contar y que se les cuente buenas historias, necesitan sentirse partícipes de esa comunidad, necesitan sentir el reto, necesitan que se valore ese reto, tienen que poder ser autónomas y escoger, por lo tanto expresarse libremente y de ahí saltar a un círculo mágico de experiencia, con un alto grado de inmersión, donde de alguna manera, como con esos buenos guiones de magníficas películas o esos libros que no nos dejan irnos a dormir porque solo queremos devorarlos y devorarlos, nos sintamos, digamos, fluyendo constantemente. Esto que he comentado suena mucho a diseño motivacional, suena mucho a diseño de experiencia, suena mucho a psicología. Yo creo que ese tiene que ser el enfoque. Luego ya se pondrá la tecnología que nos dirá la plataforma y las plataformas, porque yo creo que ese es el segundo elemento, un poco el transmedia. El contenido tiene que circular por diferentes medios en función de quién lo vaya a consumir. Si tenemos diferentes segmentos, diferentes demográficos, diferentes targets, hay que poner las cosas en formatos distintos en muchos lugares. Por lo tanto, tenemos un poquito esa ciencia de la motivación, con esos placeres, tenemos un poquito esa multitud de plataformas y, de alguna manera, no podemos olvidar la narrativa y el estético. Nos gustan las cosas por estéticas. Hagamos las estéticas visuales, infográficas, explicativas, capsulares, porque tenemos muy poquito tiempo y no tan metafísicas, porque entonces van a largo y a lo mejor no ocurren. Y luego yo creo que hay que darle ese gran premio a las personas, que es enlazar todo lo que están haciendo, todo lo que están diciendo, con, de alguna manera, un mecanismo, si me permitís, de feedback más inmediato. Es decir, que las consecuencias se vean antes. Si yo participo, quiero ver que pasan cosas. Aunque sean pequeñas, ya me conformaré. Pero si yo no veo que ocurren cosas, como pasa en cualquier juego, en cualquier experiencia gamificada, yo lo voy a dejar. No me vas a sostener, porque todas mis acciones no dan para reacciones. Yo creo que se puede malentender, se puede malimplementar. Se puede entender que estamos hablando de sistemas de puntos, solamente de sistemas de ranking, solamente de competitivos, solamente. No es que el competitivo sea malo, ni los rankings, ni los puntos, no lo son. Pero hay muchísimos más elementos de juego, y en este caso estamos enfocando, digamos, al cooperativo. Por lo tanto, hay que huir, de alguna manera, de soluciones prefabricadas demasiado simplistas. Yo creo que hay que huir del tópico, y de creer que gamificar es ponerle puntos a todo, eso es radicalmente falso. Y hay que empezar a ver, y necesitamos hacer mucha pedagogía, a los que nos dedicamos a esto, que cuando estamos gamificando, buscamos que algo sea divertido. Para ser divertido, tiene que ser placentero. Me tiene que generar mucha sorpresa, y esto, de alguna manera, tiene que ocurrir independientemente del lugar en el que pasé, de quien yo sea, y de cómo esté pintado. La gamificación garantiza experiencias memorables, donde fluyes, porque te resultan placenteras, y muy divertidas. Y eso no riñe con el rigor. Todo puede ser muy riguroso, y no por ello, tiene que dejar de ser divertido. Gracias. 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 Gracias.